Y la información breve, luego de que Eduardo Yáñez y África Zavala terminaron de grabar la telenovela Amores con Trampa, él aprovechó para llevarse a su novia a las paradisíacas playas de Cancún, donde disfrutaron de su romance durante una semana, pero pudimos darnos cuenta de que ya no esconden su amor, pues se pasearon muy orgullosos y tomados de la mano. ¿Qué tal? Así que sí hay relación sentimental de los protagonistas de esta historia. Por cierto, también Livia Brito y José Ron fueron cachados por una revista muy acurrucados. Ellos han negado constantemente el romance y han estado en escándalo, sobre todo Livia, pero parece ser que el romance va en serio. Hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.